¿Cuál es lo más típico de México, aparte de esta tienda? Que ya hablamos, que se empezó un poquito los mexicanos, que se caen con esto. El pozole, el mole. ¿A quién le gusta mochiles de drogada? ¿Ya ven? ¿Dónde se inventaron mochiles de drogada? ¿Ya ven? En huella. ¿Y quién los inventó? ¿Qué mochiles? Ah, de la verdad algo no iban a saber. Estas aviones de aquí, Chihuahua, ¿qué bueno que se cuentan? Bueno, fueron las madres, las madres de Agustina, que resulta que ayer precisamente iba a ser su sábado, iba a pasar su publicidad. ¿Cómo lo persegamos? Y como tenían en la bandera, en el verde, blanco y rojo, en la bandera de la independencia, no la que conocemos ahora, pero sí parecida, entonces decidieron que le querían hacer un planillo que tuviera esa representación. Y lógicamente, tenemos la parte verde del chile, tenemos la parte roja de la granada, y la parte blanca, que es la casita que es la drogada, y que es la plantillo suculente que no existe en el mundo. Bueno, esa es la historia de las drogadas. Pero a ver, ¿quién sabe dónde está la campana de Dolores? Porque se me cae la brinca que no hay drogada. Tienen que ir a algo, pero no hay drogada. ¿Dónde está? En el Zócalo. Fíjense que con esa campana con la que Miguel Hidalgo reúne a los insurgentes y la toca, y hace el famoso grito de Dolores, esa campana, como es parte de la identidad nacional, fue trasladada al Zócalo de la Ciudad de México, y está perfectamente bien puesta sobre el balcón presidencial, hay un nicho, hay esta colgada restaurada, y el presidente en turno tiene la obligación de tocar.